Hola chicos les quería comentar que en un futuro les estaré trayendo juegos para PC, tengo para traerles toda la saga de Half-Life, pero de las serciones 1, 6, también Counter, Street y hasta el Sur Slept 4, The Add 2, Kill Flurum, Pokémon Rojo, Fuego Zafiro, Ruby, etc. Tengo que buscar un buen grabador de pantalla y ver si puedo subir los juegos a Mega Capaz, recorte algunas partes para no hacer los videos tan largos así puedo subirlos gracias por ver mis videos y apoyarme aunque sea poco igual lo agradezco una vez dicho esto yo me retiro y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!